Bienvenidos al universo, un hogar lleno de misterios y maravillas que aún no hemos sido capaces de comprender por completo. Desde la formación de las estrellas hasta la presencia de vida en otros planetas, el universo siempre ha sido un tema de fascinación para la humanidad. En este video, exploraremos algunos de los misterios más impactantes y desafiantes del universo, y hablaremos sobre las teorías y descubrimientos que nos acercan a entenderlo un poco más. Prepárense para adentrarse en un viaje emocionante a través del universo y sus misterios. En la actualidad, existe un gran interés en los conceptos de materia oscura y energía oscura en el universo. Aunque es ampliamente conocido que están presentes en el universo, su naturaleza exacta y composición sigue siendo un misterio para los científicos. La materia oscura es considerada una parte importante del universo, ya que se estima que representa aproximadamente el 27% de su masa total. Sin embargo, a diferencia de la fuerza en Star Wars, la materia oscura no interactúa con ninguna forma de radiación electromagnética, lo que la hace invisible e inaccesible para la tecnología actual. Su existencia sólo se puede inferir a partir de los efectos gravitacionales que ejerce sobre la materia visible. En este sentido, la materia oscura es en realidad un concepto negativo, ya que se refiere a lo que no es materia ordinaria, neutrinos o energía oscura. Además, la investigación sobre la materia oscura no sólo se lleva a cabo en el universo, sino también en la Tierra, donde se han reactivado experimentos como el Large Hadron Collider en el CERN con el objetivo de detectar partículas aún no descubiertas que ayuden a completar la teoría de la supersimetría. Aún no se ha descubierto la composición exacta de la materia y energía oscura, que podría incluir partículas como neutrinos, axiens, WIMPS, planetas, estrellas enanas y nubes de gas. Se estima que el 95% del universo está compuesto por esta materia y energía oscura, siendo la materia oscura un 23% y la energía oscura un 72%. A pesar de ello, aún se desconoce mucho sobre ellas. La materia y energía oscura se distribuyen a lo largo del universo tanto en el espacio como en el tiempo, y su presencia no tiene un impacto significativo en la gravedad local, sino en la gravedad del universo en su conjunto. Aunque no es visible, su existencia puede ser detectada, como sucedió en 2020 gracias al telescopio Hubble. La energía oscura se considera responsable de la presión que impulsa la expansión del universo. Su existencia ha sido confirmada por la observación de supernovas de tipo primera, que demostraron que la expansión del universo no estaba disminuyendo, sino acelerando. La mancha roja de Júpiter y su color. El enigma de la gran mancha roja de Júpiter y su color sigue siendo un tema de interés para la comunidad científica. Con un diámetro 1,3 veces el de la Tierra, esta tormenta gigante ha sido objeto de numerosos estudios, incluyendo una misión de la NASA llamada Juno. La coloración rojiza de la mancha ha sido un misterio desde que se descubrió, pero en 2018, investigadores estudiaron la formación de color en hidrosulfito de amonio, NH4SH, un compuesto que también se encuentra en Saturno, y descubrieron que la tonalidad roja se produce a temperaturas muy bajas. A pesar de haber estudiado a Júpiter en nueve ocasiones y conocer 69 de sus lunas, todavía hay mucho por descubrir sobre este planeta. Algunos científicos creen que la presencia de compuestos desconocidos, como los Talin, podría ser la clave para explicar la intensidad del color rojo de la mancha. La gran mancha sigue siendo un objeto de estudio más allá de su composición y color. En 2018, la NASA planteó la posibilidad de que pueda desaparecer antes de lo esperado. Sin embargo, su comportamiento a veces puede ser impredecible y aleatorio, lo que demuestra la complejidad de su atmósfera y la dificultad de determinar sus características. El hexágono de Saturno. El hexágono en el polo norte de Saturno es un fenómeno fascinante y misterioso. A pesar de haber sido estudiado durante más de 30 años terrestres, su naturaleza exacta sigue siendo un enigma debido a la lejanía del planeta. La investigación se ha intensificado recientemente gracias a los avances en modelos informáticos, aunque aún hay mucho por descubrir. Dos de los modelos más aceptados provienen del equipo de Morales Juberías y la Universidad de Harvard. Ambos llegan a la conclusión de que el hexágono está formado por vientos que alcanzan velocidades superiores a 300 kilómetros por hora y que miden unos 13.800 kilómetros de longitud. Sin embargo, todavía no sabemos su composición, estructura, formación o edad exacta. El equipo de Morales Juberías cree que el hexágono se forma por la combinación de vientos en la zona alta y baja de la atmósfera de Saturno. Por un lado, un gran flujo de aire viaja en curva hacia el este en la zona alta, mientras que por debajo se forma una estructura hexagonal por la combinación de vientos cruzados. Con el flujo de aire original. Por su parte, la Universidad de Harvard sostiene que la forma hexagonal se debe a la organización de los grandes ciclones que lo rodean. En resumen, aunque el hexágono de Saturno ha sido estudiado por muchos años, todavía hay mucho por descubrir sobre su naturaleza exacta. A pesar de los avances en modelos informáticos, todavía hay muchas preguntas sin respuesta acerca de su formación, estructura y edad. El gran atractor. El gran atractor es una anomalía gravitatoria situada en el supercúmulo Laniaca, una colección de estructuras galácticas que incluye nuestra propia galaxia, otros cúmulos y este atractor. Fue detectado en la década de 1970 gracias a los estudios de las microondas ICA, relacionado con la capacidad de atraer galaxias situadas a más de 300 años luz de distancia. Sin embargo, esta atracción fatal parece no ser solo responsabilidad suya. Nuestra galaxia, el Sol y la Tierra forman parte del grupo local, un conjunto de galaxias que incluye a Andrómeda, la galaxia del Triángulo y otras galaxias más pequeñas. Este grupo local forma parte del cúmulo de Virgo, un conjunto de alrededor de 1.500 galaxias, también en movimiento. Al estudiar el movimiento de todos estos elementos, se descubrió que todos ellos tenían un movimiento hacia el mismo punto, el gran atractor. ¿Qué está causando esta gran atracción? La investigación con rayos X reveló que había un cúmulo de galaxias 1.000 veces más, masivo que el nuestro en la ubicación del gran atractor, conocido como el cúmulo de Norma. Además, había un supercúmulo 10 veces más grande, el supercúmulo de Kaplay, lo que sugiere que el tirón que acelera nuestra galaxia es este supercúmulo y no tanto el gran atractor. Además, una investigación liderada por el profesor Yehuda Hoffman de la Universidad de Jerusalén sugiere que nuestro grupo local está siendo empujado hacia el gran atractor o el supercúmulo de Kaplay por una región de galaxias, relativamente despoblada, conocida como dipolo repelente. En resumen, nos movemos hacia algo, pero parece que no es el gran atractor, sino el supercúmulo de Kaplay, y que estamos siendo empujados hacia él por el dipolo repelente. Aún hay mucho por descubrir y calcular, pero es emocionante explorar los misterios del universo. Los vacíos en el universo, que son regiones que contienen una cantidad muy baja o incluso ninguna galaxia, pero su formación y composición son desconocidas. El vacío más grande fue descubierto en 2013, pero no se sabe cómo se han formado. Se cree que su origen está en el Big Bang, con una serie de implosiones de materia y un desacoplamiento con respecto a la radiación. Sin embargo, si se confirma que la Vía Láctea está ubicada en el borde de un gran vacío de más de 1.000 millones de años luz, podríamos estar más cerca de resolver el desacuerdo en torno a las medidas de la constante de Hubble, que se utiliza para medir la velocidad de expansión del universo. En resumen, el universo es un lugar lleno de misterios y desconocidos. Desde los vacíos intergalácticos hasta la formación del Big Bang, los astrónomos siguen trabajando arduamente para desentrañar estos enigmas. Sin embargo, a pesar de todo lo que aún se desconoce, los descubrimientos recientes han permitido avanzar en la comprensión de la estructura y evolución del universo. Esperamos seguir explorando y descubriendo más sobre el universo en el futuro, y continuar entendiendo su complexidad y belleza. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y misterio. Espero haber despertado su curiosidad y haber sido un buen compañero en su búsqueda de conocimiento. Si quieren seguir explorando juntos el universo de la ciencia y la tecnología, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, darle a la campanita y darle un gran me gusta a mis videos. Juntos podemos seguir descubriendo lo desconocido y descifrar los misterios del mundo que nos rodea. Hasta la próxima aventura.